Después de esta corta preparación y especial preparación, llegó el momento de viajar y por suerte de encontrarnos con todo el plantel y ya preparar lo que se viene. ¿Cuándo vas a tener todo el plantel completo? Bueno, cuando lleguemos allá, empiezan a llegar los jugadores y el día 12 vamos a tener a todo el plantel. ¿Qué esperás de este Mundial? Espero que sea un buen Mundial colectivo, como equipo, también en lo personal, que podamos hacer bien las cosas para poder lograr lo que queremos, que es el campeonato. ¿Con qué expectativas viajás a este Mundial y en qué momento de tu carrera te encuentras? Las expectativas son, como dije, ser el mejor Mundial posible, dejarlo más alto al país. Y bueno, voy con esa cabeza más que nada después. Si se me da a mí en lo personal, bueno, mejor, pero principalmente va en lo colectivo, creo yo. ¿Cuáles son tus expectativas? Y a disfrutar, primero que nada, disfrutar con mis compañeros, creo que reintegrarme, digamos, disfrutar al máximo la oportunidad, como dije, y estar a la altura de todos. Contento por participar de este Mundial, pero también te vas a perder el Clásico el próximo domingo. ¿Qué te genera eso? Sí, tenía muchas ganas, tenía muchas ganas. Era mi primer Clásico, como mi primera edición, creo que... Y bueno, será por una buena causa y estaremos alentando de acá.